Solo un lugar que resta. El último contestante para hacer los 5 top es... ¡Perú! Previo a ello, fue seleccionada entre las 10 más bellas tras desfilar y demostrar su belleza y porte. Previamente, ni bien inició el show, fue seleccionada entre las top 21 del certamen que se realizó en los Estados Unidos en las instalaciones del Seminole Harak. Tras tensa elección, la final, guardando el distanciamiento social, fue diputada entre la representante de Brasil y México, siendo esta última Andrea Mesa, coronada como la nueva Miss Universo. ¡Viva México! Maceta también fue consultada sobre el cambio climático y nuestra soberana señaló que... Es nuestra responsabilidad como colectivo tomar acciones para salvar a nuestro planeta. Con cada granito de arena, reciclando y enseñándole a los niños y jóvenes a cómo cuidar nuestro hermoso planeta. Enseñándoles que es la única vida que tenemos y debemos cuidarla. Un poco a poco, reciclando y enseñando a las generaciones jóvenes sobre cuidar nuestra hermosa, hermosa tierra. Estamos aquí por un momento. Y este es el momento en que tenemos que empezar a cuidarlo. Gracias. Zuleika Rivera es la encargada de realizarle la pregunta a nuestra candidata Janine Maceta sobre qué les dirías a las mujeres y niñas que sufren de violencia y abuso físico y doméstico. Muy segura de sí, la candidata peruana señaló que... Admiro su fortaleza, que son sobrevivientes, yo me convertí en la heroína de mi propia historia. Salvar a las pequeñas niñas de ser abusadas y que ellas sepan que tienen poder y que nadie puede silenciar sus voces. Maceta se ganó el aplauso evasionado del auditorio por su poderoso mensaje y por lo que representa. Son sobrevivientes, son heros. Ellos tienen el poder. Y nunca, nunca, nunca hace a nadie silenciar su voz. Gracias Perú. El certamen en esta edición contó no solo con un ramillete de bellas participantes, sino que son mujeres profesionales y que a su vez lideran causas sociales. Junto a la soberana peruana se encontraron las representantes de México, Brasil, República Dominicana e India. Nuestra soberana guardaba la selección del jurado, integrado por prominentes mujeres de gran empuje a nivel internacional, cuando su nombre se escuchó como una de las seleccionadas. Maceta lucía un bikini amarillo y estaba ataviada con una salida de baño de seda, que la mostraba en todo el esplendor de su belleza latina. Maceta es una joven ingeniero de sonido del estudio Manhattan Center de los Estados Unidos, donde elabora como parte del staff permanente de esa empresa, trabajando con artistas como Tony Bennett, Lady Gaga y Akon, solo por mencionar algunos. La bella representante peruana es además cofundadora de la empresa Record Live World Top of New York, en donde guiada por su pasión en el mundo del sonido, digitaliza y produce el material para talentos que aún no alcanzan la fama. Todo ello con el objetivo de proporcionarles un apoyo para que puedan abrirse camino en el mundo de la música. En este año la conducción del certamen estuvo a cargo del actor Mario López y de la Miss Universo 2012 Olivia Culpo. Esta noche entregó su corona Sosibini Tsunzi, Miss Universo 2019, quien llevó adelante un reinado virtual debido a la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, recomendó a su sucesora a que tome este reinado como una plataforma muy importante en su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!